Decir por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sepa quien soy. El malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo el carnet de bajo, que ayer brillaba en la acción. Estoy enredado, el cine maquillado a tu corazón. Debí pasar también, con un compás tan obis en su palo, que no vuelva a quererte, perder la fe, el coraje, el ansiego amea, me ha dejado piel, el pucho en la oreja. De aquel pasado, un mal en Perón, ya no me falta más completar, más que ir a misa en carne a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra o final, pensando de él que te empleé. Si yo que no me bloqueé, de noche mundial, me cierro a llorar. No vuelve a decir con lo que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sepa quien soy. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me ha dejado piel, el pucho en la oreja. De aquel pasado, un mal en Perón, ya no me falta más completar, más que ir a misa en carne a rezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!